Este es nuestro nuevo orfanato. Es enorme. Podéis usar la casa como consideréis oportuno. La señora Mullins y yo hacemos vida en el piso de abajo. Vuestras habitaciones están arriba. Está cerrada. Y así ha de seguir. ¿Hola? Eres la hija de los Mullins, ¿verdad? ¿Me ayudas? ¿Qué necesitas? Janice dice que ha visto a su hija. Mi hija falleció hace mucho tiempo. Nos la arrebataron a muy temprana edad. ¡No! Rezábamos para volver a ver a nuestra hija. El contacto empezó siendo leve. Pero luego nos pidió permiso para meterse en una muñeca y vivir con nosotros para siempre. Accedimos. Hermana, viene por mí. ¿Quién? Una presencia maligna. Es porque soy lo más débil. Es la muñeca. El demonio. ¿Annabelle? ¿Annabelle?